Hola muy buenas chicos y chicas, aquí estamos en Assetto Corsa con un LaFerrari Mirad que bonito, por dios Estamos en el circuito de Nordlife, en la versión turista por decirlo así Atentos como suena esto Es increíble Suena demasiado Suena demasiado bien Bueno, vamos a dar una vuelta Estoy jugando con el mando del Xbox 360 Así que va a estar complicada la cosa Hay veces que se me desconecta y todo el mando Así que las vamos a pasar Putas Voy a ir despacio porque No tengo mucha técnica en este juego Y encima con el mando del Xbox 360 Pues no, es que se conduzca muy bien Como podéis ver voy a trompicones Un nuevo petardazo que mete ahí Muy suena, eh Bueno, madre mía En serio, se siente muy bien en este coche Nos pasamos de largo No te vayas Nos libramos al final Madre mía Creo Esa frenar en esta frenada A ver si llegamos hasta el carro 6 En fin Muy bien Cómo quedarse sin motor Increíble, madre mía No sé qué ha pasado, tío Me he quedado Sin caja cambios No, no, me he quedado sin motor ya Bueno chavales Pues así es como se queda uno sin motor En el salto de Nordlife Bueno chavales Pues espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao